Salve María La gran mayoría de los santos fueron personas así como nosotros, personas para decir así normales, personas que tenían su tendencia a la pereza, al orgullo, con muchas tentaciones, pero que en lugar de elegir el camino más fácil, elegieron lo mejor, es decir, hacer la voluntad de Dios. Un escritor antiguo solía decir que bajar una montaña es mucho más fácil que subirla. Precisamente es mediante el esfuerzo de la correspondencia a la gracia que uno encuentra el verdadero amor a Dios. Para tener presente esta verdad es interesante conocer la historia de un santo que superó todos sus defectos personales. Vamos a hacer un viaje a la antigüedad. Vamos a Tagaste, en Humidia, actual Argelia. Nos encontramos ahí por el 13 de noviembre del año 354. Después de un parto normal, la fervorosa cristiana Mónica recibe en sus brazos al recién nacido Aurelius Augustinus, hoy conocido como San Agustín. Agustín era un niño muy alegre, bullicioso, entusiasta de los juegos y también de las travesuras. De joven tenía un temperamento impulsivo y se entregó con ahínco a los estudios. Tal fue su esfuerzo que consiguió aprender toda la ciencia de su tiempo. Agustín se convirtió en un brillante profesor de retórica en Cartago, después en Roma y en Milán, que eran las capitales de la oratoria en ese tiempo. Pero fascinado por los estudios, vivió largos años en búsqueda de la gloria humana, lejos de Dios, y se entregó de cuerpo y alma a los placeres del mundo. Durante un periodo de su vida, Agustín formó parte de un movimiento hereje llamado Maniqueísmo, fundado por un tal de Maní o Manes, que predicaba una doctrina dualista, es decir, pensaba que existían desde toda la eternidad dos potencias divinas, una potencia del bien y otra potencia del mal. En una ocasión, Agustín recibió la visita de su amigo Ponticiano, y este le contó sobre la vida de San Antonio Abad. El propio Agustín confiesa que al enterarse de la vida de este gran eremita, de este gran santo, él se conmovió profundamente y le tomó un verdadero horror al pecado en el fondo de su corazón. El terreno estaba preparado, pero la semilla que iba a ser colocada en su corazón llegaba directamente de Dios. Fue Dios quien intervino en la historia de esta famosa conversión. Un día, un día cuando Agustín estaba a sombra de una higuera, escuchó claramente las palabras, toma y lee, toma y lee. Incentivamente abrió el primer libro que estaba delante de sí. Eran las epístolas de San Pablo. Al abrirlas, se encontró con estos versos. Después de leer esto, Agustín ya no quiso continuar su lectura. Una luz le vino a su alma. Pronto le llevaron esta buena noticia a Santa Mónica, y el corazón de la pobre madre se desbordó de alegría al escuchar cómo se había producido esta conversión por la cual ella tanto y tanto pedía a Dios. El Señor, después de todo, había escuchado la oración de esta madre. Se convertía el fruto de tan bellas lágrimas de amor. Tocado por la gracia divina, a los 32 años, Agustín renunció por completo al mundo, renunció a su carrera, renunció al matrimonio, y se retiró, por algunos meses, a la soledad de su recorrimiento. Allí, escribió sus diálogos filosóficos. Y en la Páscoa del año 387, recibió en Milán el bautismo de las manos de San Ambrosio. Después de que falleció su madre, Agustín vendió todos los bienes que tenía y pasó a llevar una vida de pobreza, una vida de oración y de trabajo por la iglesia. La bendición de Dios acompañaba sus pasos. Poco a poco, fue creciendo en torno de él un grupo de discípulos que luego se convertiría en la Orden Agustina. En el año 391, fue ordenado sacerdote y cinco años después fue consagrado como obispo de Hipona. Agustín predicó y escribió incansablemente. Su obra está compuesta de más de 400 sermones, 270 cartas que parecen verdaderos tratados doctrinarios y 150 libros. Agustín fue un gran obispo, que cambió la realidad de la iglesia de su época. Y esta influencia de San Agustín se ha extendido hasta nuestros días. Muchos de sus primeros seguidores fueron excelentes y santos obispos que marcaron su época en la iglesia. Pocos santos han contado sus propias vidas, como lo hizo San Agustín en el famoso libro Confesiones, libro que recomiendo vivamente a todos ustedes. En este libro, Agustín relata todo el período anterior a su conversión. En su filosofía, San Agustín demuestra que la búsqueda central de la civilización no está en la ciudadanía de la sociedad humana, sino que está en la salvación, está en el reino de Dios. Y es por eso que él decía que hay dos ciudades. Una ciudad de Dios, formada por aquellos que hacen su voluntad. Y una ciudad de los hombres, en que no se segue al deseo divino. Así su obra, La Ciudad de Dios, ha sido desde siempre una guía para la formación de la civilización cristiana. A lo largo de la historia, más de 150 congregaciones religiosas han querido tener el honor de luchar bajo su estandarte y de reconocer a San Agustín como su fundador y su padre espiritual. San Agustín había gobernado durante 35 años la iglesia de Hipona, cuando África sufrió la invasión de los vándalos, de los alanos, que eran procedentes de Gália y de España, liderados por un jeserico y devastaron toda la región norte de África. Para Agustín existía la posibilidad de ponerse a salvo, de escapar de esta invasión. Sin embargo, él como santo, preferió compartir la suerte de su rebaño. Esperó ahí, junto con sus fieles, a cada momento la invasión de la ciudad por las hordas invasoras. Cuando ya estaba rodeado por sus amigos, por los obispos que habían huido de sus propios dióceses, con el alma llena de dolor y llena de amor, él pidió a Dios que salvara África, o que aceptara el sacrificio de su propia vida. Abatido por una fiebre violenta, mientras recitaba a los salvos penitenciales, Agustín murió a la edad de 76 años, el día 28 de agosto del año 430, marcando la historia de la iglesia y dejando un ejemplo para todos nosotros. Cuando nuestras debilidades naturales nos quita el ánimo de servir a Dios, recordemos de San Agustín, recordemos de este hombre que supo poner para afuera todos los errores que tenía en su vida y adherir totalmente a nuestro Señor Jesucristo. Este hombre que vende el ejemplo de San Antonio Abad tomó una decisión para toda su vida, siempre dedicado a la iglesia, siempre dedicado a su rebaño, siempre dedicado a su vocación. Y recordemos de su madre, Santa Mónica, esas lágrimas que han alcanzado la conversión de su hijo. Tantas y tantas madres que piden la conversión de sus hijos. Recuerden de Santa Mónica. San Agustín, ese hijo convertido que fue uno de los mayores santos de la historia, doctor y padre de la iglesia. Santa Mónica, modelo de las madres que ruegan, que rezan por la salvación de sus hijos. Que la Santísima Virgen esté en el corazón de cada uno de ustedes y nos encontramos en un próximo programa. Salve María. Salve María. Aplausos. Aplausos. Aplausos.